Música Supongo que te tienes otro amor, y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor, que todo lo que yo te he dado ya. ¡Eso es! Casi te entiendo, y a mí también, me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vivir sin tu amor, y así te envidio, porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor. Música Y nada yo me pienso interponer, si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien. Casi te envidio, porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Casi te envidio, porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor. Música Música Casi te envidio, porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión, casi te envidio, por tener otra ilusión, casi te envidio, por tener otra ilusión, casi te envidio, por tener otra ilusión. Música 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 Música